¿Cuál es tu relación hoy con el fútbol? ¿No estás dirigiendo? ¿Se reciben ofertas? ¿Se escuchan? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, gracias por la invitación. Y más a este lugar, que está lleno de historia y de pasión. Bueno, mi relación con el fútbol hoy es como habitualmente lo es. En los periodos de impasse que me he tomado muchos, durante mucho tiempo. Porque parece que no, pero llevo alrededor de 18 años en la dirección técnica. En los diferentes niveles. Y hoy estoy muy tranquilo. Siempre digo y comento que fue muy movilizador lo que viví en Peñarol. Fue un tiempo importante. Entonces, como que necesitaba también más tiempo para algunas cosas que había pospuesto, que había postergado, en primer lugar la familia. Hacer algunos cursos de actualización que eran necesarios. Los quería hacer y los pude hacer. Que no se pueden realizar cuando uno está trabajando. Y, por ejemplo, también el tema del hecho de poder viajar un poco. Y de tomar distancia del fútbol desde el punto de vista sentimental, emocional. Y hoy mi relacionamiento con el fútbol es ese. Pablo Aymar, antes de ser entrenador, dijo en algún momento que no lo tenía tan bien visto para el futuro. Porque eso implicaba estar 24 horas o que veía entrenadores que eran fútbol y nada más. ¿Te pasa un poco? ¿Buscas el espacio también para otras cuestiones que de repente te liberan y hasta te permitan tomar mejores decisiones en el trabajo? ¿Cómo es esa cuestión? Yo convivo con eso. También me ha pasado lo mismo. Quiero terminar de vincularme al fútbol de esa manera tan... No es obsesiva, pero hay algún mecanismo que nos lleva a los entrenadores muchas veces a estar 24-7 o 25-7 pensando en el fútbol. Y cuando ya has tenido algunas batallas, creo que es hora de repartir un poquito más con otras actividades. Porque el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, dijo alguien por ahí. Y estoy convencido que es así. Y por ahí a partir de una pérdida muy grande que tuve, de una persona que amaré toda mi vida, como que estoy intentando y de a poquito he ido cambiando algunos patrones en mi vida para llevar al fútbol al lugar donde tiene que estar. Últimamente se ha planteado una suerte de dicotomía ahí en lo discursivo entre esto más científico, más europeo, más posicional, de repente más aplicado a la simetría en el posicionamiento de los jugadores y priorizar la ubicación, la posición, en detrimento de la relación, de juntarse alrededor de la pelota, de relacionarse, de repente no pensar tanto en la posición, sino más bien en dónde está el otro, algo más bien del fútbol brasileño o argentino, y con Argentina en el Mundial quizás haya habido alguna cosa ahí. ¿Te lo planteas en esos términos también, de lo que en Argentina le dicen la nuestra, por ejemplo, de lo que permite que el futbolista sea más creativo, más inventivo? Sí, me lo planteo desde ese lugar. Me lo planteo desde ese lugar. Tal vez sea porque no tengo la capacidad para llegar a lo que veo en Europa. O quizás sea porque me quiero volcar un poquito más caminando por el camino del medio, por el sendero del medio, entre lo artesanal, lo intuitivo, el olfato, la parte socio-afectiva que tiene el fútbol, o lo totalmente táctico, estratégico, muy tecnificado, muy tecnológico, muy tecnicista. Yo trato de ir por el camino del medio, pero me quiero inclinar un poquito más hacia nuestras raíces, como seres humanos, sobre todo, porque no somos máquinas. Y me parece que es muy importante el relacionamiento que hay, no solo del espacio y la pelota, sino hasta te diría afectivo, entre los futbolistas, entre todos los que somos los protagonistas, de llevar adelante un modelo, una idea de juego, una forma de un jugar en una cancha. Me dio la sensación de que Argentina fue campeón, mirado desde el punto de vista tecnicista, con poco. Mirado desde el punto de vista humano, con mucho. Y capaz que en esa relación, en esa libertad para el futbolista, aparecen cuestiones que son propias de la cultura del fútbol argentino. Por ejemplo, el toco y me voy, la pared. Y eso quizás también saque ese factor humano por ahí, ¿no? Sí, y la gambeta, ellos lo dicen gambeta. Nosotros decimos la moña, el dribbling, la finta, por ahí en Europa, en España. Sí, creo que tiene mucho a ver con eso. ¿Cómo pesa entonces la cultura a la hora de decirle, por ejemplo, a un central uruguayo en general, que salga de abajo, que tome riesgos, que busque romper líneas, que tenga la paciencia de tocar hacia atrás? ¿Pesa eso a la hora de diagramar la cosa? Cuando llegó a Peñarol, hicimos una especie de cambio de paradigma, como ya lo he dicho. Uno de los puntos difíciles era ese. Que, bueno, también hay que plantearse en un determinado contexto, porque hay campos de juego que lo permiten, pero también hay situaciones que son difíciles de sobrellevar, porque jugar con un estadio lleno, en un equipo como Peñarol, que no se está muy acostumbrado, o la gente históricamente no ha aceptado, por la idiosincrasia, jugar hacia atrás, y que un central, como se dice hoy, fije a un rival y juegue la pelota, nosotros tenemos diferentes formas de salir, bueno, de atrás, en fin, eso pesa, sí. En parte, la respuesta y todo lo bien que nos fue en su momento en Peñarol tiene que ver con la gestión humana para llevar adelante ese tipo de ideas. Romper con ese mito de que uno no puede ser, no puede gestionar de manera humana a los grandes egos. Y creo que justamente es lo contrario. Ahora lo demostró en el Mundial Scaloni, dirigiendo estrellas. Hay una palabra que la encontré hace poco, no me quiero hacer el filósofo, pero como que me ayuda a sintetizar algo que me fue ocurriendo y que creo que nos ocurre a muchos de los seres humanos que trabajamos en lugares con ciertas complejidades y donde todos queremos tener la precisión de lo que está pasando cuando es dinámica de lo impensado, que lo hemos hablado, que es la serendipia, que por definición es el hallazgo hasta medio casual de algo muy bueno, hablando en criollo, cuando uno está buscando otra cosa. Y yo creo que me ha pasado eso. Y bueno, me pasó definitivamente en Peñarol, en su momento con Trindade, Gargano y Cepelini, que yo les pedía cosas y de repente hacían otro movimiento diferente, pero era mejor que el que yo les había pedido. Porque la lectura de los espacios, de la pelota y todo, la hacían de una forma que ahí está el gran acierto. Y ahí siento que estaba nuestro gran acierto en dar ciertas libertades. Sí, dar algunas herramientas de orden, pero después sí que fueran al caos. ¿Cuál es la distancia con el jugador? ¿Cuál es el equilibrio entre la búsqueda de la cercanía y la distancia propia de la jerarquía? Yo creo que la va marcando las dos partes. Sobre todo la va marcando el jugador. Uno sabe hasta dónde ir, hasta dónde no ir. Y lo otro es la autenticidad. Yo siempre recurro a ser auténtico. Y tener la humildad, que no significa... Es un concepto también bien importante, que nosotros también otro concepto infravalorado. No soy humilde por esto, por aquello. No, no, tener la humildad de saber que uno no es el hombre del mundo, ni tiene la verdad. Y darle el espacio al futbolista. Primero ser totalmente transparente. Y darle el espacio al futbolista para que dé su opinión y hacerlo en un ambiente de armonía. Y también mantener cierta distancia en algunos momentos. Sobre todo con algunos futbolistas que por ahí no permiten correr mucho la barrera del vínculo. Y está bueno porque muchas veces, y me ha pasado, y son cosas que las tengo que corregir, alguna decisión ha tenido un tremendo costo afectivo. Y después que pasó, y que tomé esa decisión, más allá del resultado, me di cuenta que hubo por ahí una suerte de manipulación de los afectos. Está siempre en todo contexto la emoción en el medio, por ejemplo en Peñarol. ¿Cómo se gestiona eso con los jugadores? ¿En una derrota, en una victoria, en un momento de algarabía, en lo contrario? Gestionar las emociones es bien difícil. Yo no sé si... Siempre me hago la pregunta, y trato de no buscarle más la vuelta, si estaba preparado para gestionar las emociones mi llegada a Peñarol, porque fue impensada. Y bueno, yo no sé si estaba preparado, pero logré gestionarla muy bien. Capaz que inconscientemente estaba preparado. Desde el punto de vista emocional, desde chiquitos no aprendemos nada. No aprendemos nada, no nos enseñan nada a entender lo que siente una persona. Las emociones que están hasta clasificadas por la psicología, en diferentes corrientes. Nadie nos enseña. En un segundo se nos pasa por la cabeza un montón de cosas. Y capaz que en esa décima, en esa fracción de segundo, nos toca cometer un error garrafal, porque no pudimos gestionar una emoción. Imagínense un penal, como pasó, un penal en un Mundial. Mauricio, de aquel Peñarol 2021, ¿cuáles fueron las claves desde el punto de vista táctico, por ejemplo, o estratégico del propio modelo de juego del equipo? Las claves... Bueno, linda pregunta. Fue una construcción ese equipo. Nosotros llegamos y había un plantel. Terminamos el clausura 2020 con ese plantel. Ahí hacemos una reconstrucción. Tuvimos que deconstruir, como decía Darío Rodríguez en aquel momento, y construir sobre lo que ya estaba. Hay un partido medio simbólico de esa era, que fue el partido contranacional en el Parque Central por la Copa Sudamericana. ¿Cómo hicieron para jugarlo una vez sola? ¿O si lo jugaron muchas veces durante la semana, en la carga emocional que tenía ese partido? Sí, ese partido fue icónico. Para mí ese partido, por las características, por lo que significaba, y el partido con Corinthians, acá en el campeón del siglo, fue la expresión futbolística más cercana a lo ideal para mí, como entrenador, que me enorgullece muchísimo, y para nosotros como cuerpo técnico. Como que el equipo venía mal, cuando no venía mal. Pero habíamos perdido... El único partido que perdimos de la apertura, que fue un clásico, justamente un clásico en ese mismo recinto, en el Parque Central. ¿Cuál fue ese plan de juego aquel día? La osadía, la valentía, el ir a buscar el partido, y a volver a nuestras raíces. ¿Cuáles eran nuestras raíces? El partido que habíamos jugado, justamente con Corinthians, en el campeón del siglo. Recuerdo que habíamos hecho un cambio, táctico, estratégico, que era pasar del 1-4-2-3-1, al 1-4-3-3. Cepelin y Porteranz. Diferentes características. Por ahí, más posesión de pelota, menos gol. Sacarle la pelota nacional, aprovechar esas circunstancias, que no hay público, para sacársela y ponerlos nerviosos. Habíamos adoptado una forma nueva, para mi gusto, nueva de jugar, como entrenador, que ya la había llevado adelante en Wanders, en el 2020, que hicimos una muy buena campaña hasta cierto punto, jugando con prácticamente un 4-3-3, o 1-4-2-3-1, en fin. Pero era dándole mucho, que es algo que a mí me gusta mucho, generando muchos duelos por los costados, y en esos duelos, buscar también las coordinaciones ofensivas por dentro. Y todo eso se vio plasmado en ese Peñarol, y en los momentos justos. ¡Gracias!